Hola, hola mis amigos, vamos a preparar hoy un delicioso arroz con sabor a chocolate y coco. Muy fácil, agregamos un poquito de aceite de oliva en una olla maravillosa de estas eléctricas. Coloco mi arroz, usted ya cada uno tiene su medida. Coloco el arroz, ahora vamos a proceder a agregarle el coco. En este caso yo tengo coco deshidratado, este se consigue en los supermercados. Viene con dulce o sin dulce, este que voy a agregar está sin dulce. O ustedes le pueden agregar coco de este como el que le muestro acá en el paquete, coco natural. En este momento pues yo prefiero este que tengo acá en casa. Agreguémosle sin temor, todo el que queramos agregarle sin temor. Ahora vamos a agregar una cucharadita de cacao, cocoa, chocolate, con dulce o sin dulce. Chocolate, chocolate, dice que endulzado con espléndia. Le voy a agregar una cucharadita, revolvemos muy bien, que se integren los sabores. Y le voy también a adicionar la sal común y corriente porque esta reafirma sabores. Bueno, ahora entonces le vamos a agregar el agua. El agua pues universalmente ya es una técnica muy fácil que se le agregue el agua, que tape un milímetro por encima del arroz. O sea, esa es la medida exacta y no falla porque no falla. Mire, sobre el arroz un milímetro, yo ya pues lo hago a ojo, ya no necesito medidas, me sale perfecto. Lo revolvemos muy bien, lo vamos a tapar. Ya está encendido, miren ustedes ahí. Y cuando él está, él se pasa al otro lado y lo deja ahí calientito hasta que termine. Entonces colocamos la tapa. Esta olla es maravillosa porque es una olla eléctrica y nos podemos ir a ver una película. Quiero mostrarles cómo está nuestro arrocito. Yo lo he destapado antes para poderles mostrar. Él, cuando termina, se pasa al otro lado y termina como a fueguito lento. Entonces lo voy a tapar para que termine. Y realmente esto es una cosa deliciosa, es un mariaje riquísimo. El olor es muy agradable. No sé el origen, pero considero que es de la costa colombiana porque allá fue donde conocí esta sensacional receta. Realmente si uno se quiere lucir con un buen plato, hagan esto tan fácil. Y la olla arrocera, estupenda. Yo las amo, tengo varias. Bueno, ahora sí entonces, atención porque esto ya va a estar. Acá está nuestra delicia. Mire cómo quedó el color. Y ahora cuando ustedes lo saboreen. Bueno, conseguimos algún moldecito plástico. En mi caso tengo este. Voy a hacer el molde. Así lo voy a servir como en una torrecita. Entonces lo apretamos con una cucharita de silicona. Servimos. Hoy tengo tres comensales. Este arroz lo voy a acompañar con un fricassé de pollo que he preparado en otra ollita arrocera. Entonces bueno, acá está el moldecito, el arrocito. Lo estoy sirviendo en una bandejita larga. Mire, está el fricassé. Acompañadito con una ensalada verde y con nuestro delicioso arroz de coco. Mire, esa ensalada también es estupenda. Que si quieren la receta, con mucho gusto. Tres comensales que están felices. Ellos dicen que yo cocino delicioso. Y ahí pueden ustedes observar nuestro menú. Sé generoso. Vamos a darle like. Lo vamos a compartir. Les voy a dejar mi whatsapp para que me escriban. Porque estamos creando una comunidad.